Yo conecté mis cosas hace poco, porque yo compré como una fuente de luz, porque mi imagen aquí en la casa es muy oscura, entonces, y cuando yo intenté conectarlo, recibí como electricidad, me asustó un poco. Ok. O sea, toqué algo con el cable y literalmente recibí un montón de electricidad, pero estoy bien. ¿Te pasó corriente? Sí. Entonces, ahora yo sé eso. Ok. ¿Y no puedes acomodar tu luz un poco de frente para que no te dé sombra? No, porque no hay más espacio aquí, digamos. Eso es mejor que no tener nada. Al menos ves mi cara un poco esta vez. Entonces, porque puedo usar como la luz aquí, pero cambia mucho el sol, ¿no? Entonces, el sol. Entonces, por eso compré. Eso sería mejor tener la luz un poco más enfrente, pero no hay espacio. Entonces, todo es muy pequeño en mi apartamento. Ok. ¿Cómo estás? Yo bien. Trabajando, haciendo mis cosas. ¿Y tú? También, trabajando, trabajando en Italki. Sí. Un poco de todo. Lo normal. Sí. ¿Tienes muchas clases? Un poco más que antes, pues porque creo que te conté que cambié de trabajo. Sí. Entonces, ahora pues trabajar con mi familia es mucho menos estresante. Y por lo mismo, pues tengo un poco más de tiempo, así que acepto más clases en Italki. O sea, es menos estresante. Sí, totalmente. Antes... Qué bueno. Tenía mucho estrés y estaba muy enferma por el estrés. Ah, ya. Sí, el estrés puede ser problemático. Es terrible. Realmente estaba muy, muy enferma. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ese fue uno de los tantos motivos por los que renuncié. Porque ya estaba muy enferma y muy delgada. Ya cualquier cosa que comía me enfermaba y todo me hacía perder peso. Wow. Ya pesaba muy poquito. Para mí es el opuesto. Estrés me hace comer más. Nunca he tenido ese problema perder peso. No, yo en realidad comía más, pero todo me enfermaba. Entonces todo hacía que devolviera la comida, que trasbocara. Y era muy malo pues porque era como un desorden alimenticio, aunque yo no tengo desórdenes alimenticios. Pero sí, el estrés me hacía o que de un momento a otro todo lo que había comido lo devolviera. O simplemente no subía de peso. Y empecé y fue a disminuir de peso. Ok. Entonces. ¿Y por cuánto tiempo has trabajado por tu empresa? Hablamos de eso la vez pasada, ¿no? Sí. Creo que sí. Desde diciembre, ya cuatro meses. Ok. ¿Y cómo va todo? Bueno, pues es diferente. Es acostumbrarse a cosas nuevas. Porque, pues ya estaba acostumbrada a como un ritmo de trabajo diferente. Pero es mejor. O sea, simplemente es adaptarse a las nuevas situaciones. Pero realmente nos ha ido muy bien. Pues es con mi papá, así que tengo muy buena relación con él. Por lo mismo ha sido mucho más fácil. Más tranquilo. Tengo más tiempo libre. Eso es bueno. Eso es bueno. Oye, ¿pasa algo en tu ciudad con el agua? Sí. Sí. Cuéntame. En Colombia ahorita hay un fenómeno climático. El niño. Que es el niño. Básicamente se llama el niño porque no hay lluvia. Entonces. Es muy complicado. Porque Colombia depende de chingaza. O sea, gas de China. Chingaza es un páramo aquí cerca a Bogotá. Que básicamente es el que surte de agua al embalse. Y el embalse es el que, el agua que potabilizan y pues envían a Bogotá. Pero es como, estás hablando de agua que genera electricidad. Es agua que es para el consumo humano. Ok. Entonces. Es muy complicado porque chingaza normalmente se ve llena de agua. Si tú pasabas por el embalse, creo que se llama el embalse de San Rafael. Ok. Déjame busco. Es un lugar que se ve todo el tiempo lleno de agua. Pero. Ahora hay un déficit porque no hay suficiente lluvia por el fenómeno climático. Y el embalse se ve seco. Ok. O sea, el embalse tiene una capacidad. Y en este momento esa capacidad, si no me equivoco, está como en el 30%. Ok. Es decir que a Bogotá más o menos le queda agua para los próximos 40 días. Y si no hay lluvia y si no hay cuidado del agua, Bogotá se va a quedar sin agua porque nosotros dependemos de ese embalse. Y pues ayer y hoy, bueno, antier y ayer porque hoy es madrugada y ha llovido y pues aumenta un poco el nivel del agua. Pero no es suficiente. Entonces, en este momento en Bogotá hay un racionamiento de agua. Es decir, por 24 horas completas, los sectores de la ciudad no tienen agua. Entonces, creo que dividieron la ciudad en nueve sectores y cada día la ciudad no tiene agua en un sector de la ciudad. Entonces, las personas deben recoger agua para bañarse, para beber, para cocinar, para las necesidades básicas, pero no para, no sé, lavar autos, lavar ropa. A este tipo de cosas que pues también es... Creo que te puedo mostrar algunas fotos para que veas la comparación. Pero sí, en este momento... En este momento... En este momento se ve algo así. El embalse... Es como un lago con agua que puedes beber, ¿cómo es? Sí, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que... Sí. Y esto normalmente se ve lleno de agua. Ok. Mira, así está. Esto es exageradamente seco. Y pues... El embalse normalmente se ve de esta manera. Entonces, realmente es un problema a nivel nacional, pero pues Bogotá es una ciudad muy grande. En Bogotá se siente mucho más el impacto porque hace 40 años no habían racionamientos de agua en Bogotá. Ok. La última vez fue hace 40 años y pues... También en ese momento hicieron una racionalización. Y también creo que si excedes el... Como lo que establecieron... Estableció el gobierno de consumo para las casas cada mes. Debes pagar una multa muy alta por desperdiciar agua, básicamente. Entonces... Entonces, pues sí, es un problema muy grande que en este momento tiene... Mira, normalmente el embalse de San Rafael se mira así. Así que... ¿Estás mostrando algo? Ya, ya te lo enseño. Ajá. Normalmente San Rafael se mira así. Lleno de agua todo el tiempo. Ajá. Y pues ahora está muy seco. Entonces, de hecho, irá a pasar por el embalse, hay un mirador muy cerca, es un sitio muy, muy bonito, que es bastante turístico. Ajá. Ajá. Y pues ahora realmente no hay agua, así que se ve todo seco y arido. Ajá. Ajá. ¿No? Hablé un poco con mi tutora sobre eso. La vez pasada. ¿Cómo? Dime. Yo hablé un poco con mi tutora sobre eso. La vez pasada. Ajá. Es problemático porque aquí la gente está acostumbrada a gastar mucha agua. Ajá. Ajá. Gracias.